Bueno, ya estamos en la línea telefónica con Edith Domínguez, que está en Irapuato, en el campus de la Universidad de Guanajuato, el campus de Irapuato-Salamanca. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Comentar, pues estamos aquí con el rector de la Universidad Irapuato-Salamanca, el señor Alfredo Aguilera Camarena. Camarena Aguilera, sí. Camarena, sí. ¿Me lo pasas, Edith? Sí, lo he escuchado. Ah, doctor, doctor Ernesto Alfredo Camarena, pues queremos saber un poco qué pasó ayer con este hecho lamentable en la Universidad de Guanajuato, en su campus de Irapuato-Salamanca, y también qué medidas tomó la institución para evitar que esto se repita. Sí, mire, fue un hecho que ocurrió ayer en la mañana, en donde una persona agredió, atacó prácticamente a uno de nuestros estudiantes. Ella tenía de su casa de una comunidad que delante de Irapuato, y allí fue asaltada, según la versión de ella, nos cuenta que fue con, fue, este, primera amenazada con un cuchillo, y ya después le dijo que se callara, que conocía a su familia, que guardaba silencio, la golpeó, y después, este, apartarla a un lugar un poco más separado, esto ocurrió allí en el puente, que está allí, que es el paso peatonal, allí en la carretera, que entra por lo que conocemos, la área de alimentos, allí, sobre la carretera, entonces, la llevó a un lugar, y allí fue donde se hizo el acto de violación. Entonces, este, esto fue lo que, lo que sucedió, después ella ya caminó, la dejó, y caminó hasta la escuela, y aquí fue, fue atendida en la unidad de salud, por las enfermeras, y lo de las psicólogas que tenemos ahí. No había ningún personal de seguridad que pudiera, bueno, en un momento de reaccionar, e ir a buscar al sujeto, esto ocurría alrededor, sabemos, de las seis, seis de la mañana, aproximadamente. No, fue como a las siete y media. Siete y media. Es la hora de entrada a clases, doctor. Sí, empiezan a las siete, las clases empiezan a las siete, precisamente cuando hay más estudiantes, precisamente un poquito antes de las horas de clase, ¿no? O sea, un poquito antes de las siete, un poquito antes de las ocho, es cuando empieza el flujo, a la mitad de las horas ya no hay tanto, tanto movimiento de estudiantes, ¿no? Yo creo que eso fue lo que aprovechó esa persona. Nosotros, nuestro personal de seguridad solamente está en determinadas horas, tenemos una, como es una parte que no está dentro del área universitaria, Sí, tenemos ahí, haciendo recorridos con una patrulla que tenemos aquí en la división, en donde hace un recorrido con uno y pues es una, ya tiene programados sus horarios, sus salidas. ¿Cuántos alumnos tiene el campus, doctor? Yo he dado cuenta que en ese momento ya estaba ahí la camioneta que nos sirve así como una especie de patrulla. Yo, se ve que fue a todas veces algo muy estudiado. Y, bueno, ya demás personal de seguridad que estaba dentro de las instalaciones de la división. Y, bueno, ahí fue por donde entró ella, ¿no? Y ya la llevaron a la unidad de salud. Doctor, ustedes decidieron no hacer público este hecho, no hacer algún pronunciamiento más extenso que la circular que se conoció ayer. ¿Cómo decidieron manejarlo ya como un asunto de protocolo para evitar en el futuro agresiones o poner en riesgo la seguridad de los alumnos? Bueno, en realidad no se trató de hacer nada oculto, incluso pues fue la, aquí precisamente por eso fue la decisión de sacar un comunicado con la, aquí en la división, precisamente para mostrar nuestra postura. Y, pues ya, pues, a ustedes difundido esto, pues se los vamos a conocer a todo el personal, pues, que elabora aquí en la división. Entonces, este, por supuesto no era mi intención hacerlo oculto. Quizá, quizá por los medios, este, no se vio el comunicado, pero realmente no se ocultó en el sentido de que nosotros lo comunicamos aquí a la... ¿A la comunidad? Ajá, aquí dentro de la comunidad, aquí de la división, ¿verdad? Entonces, pues realmente más bien, pues, sobre todo, pues, en estos casos lo que siempre se busca es tratar de mantener, pues, la integridad de la alumna, de la familia. Y, pues, por supuesto, lo que me estuvimos más ocupados fue darle el respaldo, ¿no?, que se requería. ¿Qué se piensa hacer con respecto? ¿Es inseguro el campus? ¿Está alejado del centro de Irapuato? Sabemos que hay problemas de inseguridad en la, en la, en el municipio. ¿Qué medidas tomar, doctor, para que esto, para que los alumnos se sientan seguros? Sobre todo los que entran temprano, los que salen noche. ¿Hay alguna manera? Sí, bueno, sí, 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 en realidad hemos recibido mucho apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado, del municipio. En diciembre del año pasado, cuando salimos de vacaciones, tuvimos una oportunidad prácticamente antes de salir de vacaciones, tuvimos una reunión en Guanajuato con el gobernador, en esa reunión, este, yo le pedí directamente al señor gobernador que nos apoyara durante todo ese tiempo que íbamos a salir de vacaciones para, para que tuviéramos ese, ese cuidado. Y él inmediatamente pidió instrucciones a, 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 a las fuerzas del Estado. Y, a partir de esa fecha, hemos tenido recorridos por parte de, de ellos. He estado yo teniendo pláticas directamente con el comandante. Y, bueno, nos han dado un apoyo muy especial, sí, en ese sentido. Bueno, de, de la misma forma, en, en diciembre también, eh, tuvimos por medio platicar con el, con el alcalde Ricardo Ortiz y con él también, eh, mencionó este hecho, eh, en relación al periodo vacacional y todo, y, y todo lo que se requería, pues, para que, juntamente con nosotros, pues, tuviéramos la seguridad. Y, a partir de ese momento, bueno, pues, ya no, no fue nada más que en las vacaciones, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado recibiendo tanto apoyo del municipio como del Estado para proteger. Obviamente, pues, no, no pueden estar... Por ejemplo, doctor, reorganizar de alguna manera horarios de entrada y salida para que fueran a la hora en que se pudiera atender y explicar a los alumnos que tendrían que ajustarse a esos horarios de entrada y salida y evitar un poco la dispersión y que haya personas solas, sobre todo tomando en cuenta lo aislado que se encuentra todavía el campus, ¿no? Sí, sí, aquí en este caso, la, 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 eso fue una situación particular de esta chica, de esta estudiante. Lamentablemente, ella viene de una comunidad que está cerca de la puerta y, pues, no viene con el contingente normal de la gente que viene de acá del lado de Irapuato. Entonces, eso, eso fue lo que, lo que aprovechó precisamente en este horario donde, pues, obviamente, él sabía que no había gente, que esta niña viene sola, este, en un transporte, pues, en el que no es, digamos, el grueso de los estudiantes. Pero tiene, tiene razón, o sea, normalmente nosotros tenemos esa vigilancia por la parte del puente precisamente antes de la entrada de las horas, antes del disparo, unos 15 minutos antes de las 7, unos minutos antes de las 8, y se comienza a hacer así los recorridos, ¿no? Ya, ya habló de esto con el rector general, también con Luis Felipe Guerrero Agrippi, ¿no? Sí, ayer cuando sucedió el hecho, pues, yo caminé a una reunión a Guanajuato. Teníamos una reunión nosotros a las 9 y media de la mañana, y allí a esa hora, pues, no se podía conocer, teníamos una reunión de consejo de rectores, y en ese momento, este, el rector ya lo sabía. Y, porque ya, 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 ya nos habíamos comunicado, yo vía telefónica me comuniqué con la dirección de apoyo estudiantil, y me imagino que le comentaban inmediatamente al rector, cuando yo ya llegué, el rector ya, ya me preguntó inmediatamente que qué estaba pasando. Y, pues, eso estoy, estamos hablando de las 9 y media de la mañana. Bueno, la víctima, en este caso, recibirá apoyo de la universidad, me imagino, ya se han tomado algunas medidas, pero lo seguirá recibiendo, apoyo psicológico, tratamiento. Sí, este, mire, la verdad, una situación que yo nunca la había vivido tan de cerca, anoche estuve con ella, con ella y con su mamá, y la verdad, este, pues, en una situación muy lamentable, ella tenía un golpe muy, muy fuerte en su cara, golpeada las costillas, pues, prácticamente sin habla, nada más pude hablar con su, con su mamá, ¿verdad? Le ofrecimos todo el respaldo, fui yo con el director de la división, el doctor Salazar, pues, para animar a la chica, sobre todo, a que, pues, no se ve por vencida, ¿no? Presentaron ya denuncia penal, ¿verdad? Este, ya, ya, desde la mañana ya se había dado la, ya habían ido dado parte al Ministerio Público, y ellos ya... Hay una amenaza del agresor contra la familia, esto que le dijo de que conocía a la familia, ¿no consideran prudente pedir algún tipo de protección? Ya, ya son técnicas, ¿no?, que ellos usan, o sea, para medentar, o sea, ya, ahora sí que es parte de la metodología, yo no creo que, que, o quién sabe. Quizás no habría que echarlo en saco roto y... Pero, pues, son parte de ya, de la rutina, ahora sí que estos tipos ya, ya son profesionales de sus malas acciones, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, ha estado, desde ayer ha estado una psicóloga de nosotros, con nosotros, allí con ella, apoyándola, el coordinador de desarrollo estudiantil, ya toda la noche que yo me vine, él se quedó ahí, el doctor Gabriel Ladiña, de acá, parte de mi dirección de desarrollo estudiantil de Guanajuato, también nos están apoyando, y, pues, yo, pues, hablé con esta chica, le dije, mira, ¿sabes qué? Este, pues, ofrecerle tanto el apoyo psicológico como el apoyo, pues, lo que se pueda hacer, este, económico, también, porque en este momento, pues, van a aparecer seguramente de situaciones, es una familia muy pobre. ¿El gasto médico está cubierto por la universidad? Sí, eso lo paga el seguro, ajá. Todo está cubierto por su seguro de ellos. Bueno, doctor, estaremos atentos, y bueno, yo creo que el gran tema es cómo generar respuestas apegadas a protocolos que también, que hayan sido probados en otras partes para evitar poner en riesgo a la población estudiantil y, en general, a la comunidad universitaria, ¿no? Sí, bueno, en realidad, estos, bueno, no tenemos un protocolo por escrito, digamos, de rutinas, de rondas o de cosas de este tipo, se dan, ya se dan así, las hacemos, las está haciendo las fuerzas del Estado, o el municipio también. Aquí, bueno, lo importante es, sobre todo, y yo quisiera, a través de este medio que ustedes también tienen, pues, hacer una llamada, ojalá que me llegara a escuchar a este tipo que hizo esto, porque esta persona, seguramente la han de conocer. Yo estoy seguro que mucha gente, hay algunos que lo conocen a él, y pues que lo denuncien, porque, en este caso, yo creo que la denuncia, usted debe vivir con alguna familia, debe tener amigos, o enemigos, yo no lo sé, pero yo sí hago un llamado para que esta gente que lo conoce, que, por favor, haga una denuncia, porque yo no creo que este tipo sea la primera vez que haya hecho esto, y yo no creo que vaya a ser la última vez. ¿Que la policía actúe también? Si es un modus operandi, debe haber antecedentes. Ya es, aquí yo sí creo que nosotros sí tenemos que obrar con mucha firmeza en ese sentido, ¿no? Esto puede crear una psicosis también con nuestros estudiantes, y obviamente, pues, hay temor, sobre todo en la población femenina, ¿no? Por supuesto que son las más vulnerables. Entonces, pues, esto es una, esto es algo que, que por desgracia, este, nos ha ocurrido a nosotros, como le pudo haber ocurrido a cualquier institución. Doctor, le agradezco que nos haya atendido. No, al contrario, muchas gracias a usted. Estamos atentos a lo que pase. Porque, ahí estaba yo escuchando algunos comentarios de que, que no, yo no hice, que yo no dije. Teníamos la, la, la percepción de que se quería, pues, ocultar un poco el hecho, que no se quería dañar la imagen de la universidad, como se maneja a veces. No, no, bueno, en realidad no está dañada la imagen, ¿no? Claro, está dañada la víctima. La institución, sí, está, sí, sí, llamó la atención que el comunicado que usted hizo circular, no, no, no fuera más allá del propio campus, solamente se limitara al campus. Sí, quizás, quizás fue eso, ¿verdad? Pero en realidad fue eso. Cuando, bueno, pues, hay padres de familia interesados, hay una sociedad en torno a la, a la casa de estudios. Pero nos lo aclara usted, yo me quedo con su explicación, y bueno, estaremos atentos. Bueno, pues, estamos aquí para cualquier clase. Gracias, gracias al, al doctor Alfredo Camarena Aguilar, rector del campus Irapuato-Solamanca, de la Universidad de Guanajuato. Vamos a hacer una pausa. Gracias.